Santiago era conocido por siempre estar buscando cosas del más allá, desde joven había invertido mucho tiempo y dinero en todo lo que tuviera que ver con invocaciones y formas de contactar a Satanás, su primer intento lo hizo cuando tenía 22 años, era parte de un grupo de amigos que se decían adoradores del diablo, pero en realidad solo se trataba de un montón de jovencitos que se reunían para escuchar música y acompañar a un grupo de rock progresivo que hacía canciones con esos temas, sin embargo entre ellos había dos o tres muchachos que de alguna forma tomaban en serio todo aquello, aquellos eran precisamente Santiago, César y Regina, tres muchachos que tenían problemas en casa, quienes habían vivido infancias problemáticas y conflictos con sus padres y hermanos, César en aquellos días era un muchacho de cabello largo con postura encorvada, quien en algunas de las presentaciones de la banda solía hacerse cortes en los brazos como parte del acto, acciones que para los muchachos que veían esos desplantes aplaudían, creyendo que solo se trataban de actos inofensivos y ficticios, pero que César en realidad se aportó del odio y rencor que llevaba adentro por peleas con su padre, cada que llegaba a casa era una pelea entre él y su progenitor, quien desde niño argumentando que quería educarlo lo trataba sin tronazos o golpes, quien diciendo que no había forma de educarlo siempre recurría a la violencia o agresiones verbales, trato que no solo profundizó el odio del hijo hacia el padre, sino que fomentó esta forma de autolesionarse y buscar algo con lo cual rechazar al dios que según su padre debía adorar. El caso de Regina no era menor, la muchachita había sido abusada por su tío cuando apenas tenía 11 años, quien amenazándola la tenía controlada para que no lo delatara, hasta que un día, ya por ahí de los 16 años, tuvo el valor de acusarlo con su madre y ver que ella no le creía, que por el contrario, llegó a bofetearla por según ella mentir con tal de llamar la atención. Desde entonces Regina se dio cuenta que no tenía familia, y fue así que sin la posibilidad de irse de su casa. Simplemente se la pasaba en la calle más tiempo del que debía. Y después estaba precisamente Santiago, un jovencito de buena familia, quien por alguna razón detestaba todas esas escuelas privadas a las que había asistido, y quien siempre con su carácter frío desafiaba a sus padres en todo lo que podía, sobre todo en sus creencias, ya que se trataba de unos católicos bastante fieles y ortodoxos. El caso es que como parte de sus acciones de rebeldía, Santiago al momento de entrar a la preparatoria decidió irse a una escuela de gobierno. Y ahí fue donde precisamente conoció a todo el grupo de amigos, donde rápidamente conectó con Regina y César, con quienes se dio cuenta tenía el mismo compromiso y ambición por buscar formas de elevar sus creencias satánicas a un nivel más allá de una actitud juvenil o moda. Ellos eran los que en cada borrachera, en cada tocada del grupo musical hacían todas esas escenificaciones teatrales, las cuales cuidaban a un grado enfermizo al extremo de llegar a incluir animales muertos o baños de sangre extraída de vacas o bueyes en algunos mataderos locales. Sus actos eran bastante impactantes, ya que aquellos tres muchachos hacían todo con completa seriedad y compromiso. Sin embargo, en poco tiempo aquello se volvió un tema de discusión. Entre el grupo completo de amigos, los que hacían música lo veían como algo exagerado, no sólo por el desastre que se hacía en cada presentación, sino porque además robaban la atención de la música que tocaban. Por lo que tan sólo unas cuatro veces de haberlo hecho, el grupo se dividió y les pidieron a Santiago, Regina y César que dejaran de hacerlo tan grotesco y exagerado. Cosa que a los tres chicos no cayó nada bien y de plano decidieron mejor separarse del grupo de amigos. Aquello creó mucho rencor entre los tres y el mayor grupo. Regina, César y Santiago se sentían no sólo ofendidos, sino menospreciados por aquellos quienes decían compartir su gusto por la búsqueda de un acercamiento con las doctrinas satánicas, ya que los veían como unos simples falsos seguidores, quienes por pura pose o moda se vestían y aparentaban estar seriamente comprometidos. Además de que aquellos tres jóvenes eran en verdad bastante rencorosos, situación por la cual nunca les perdonaron haber sido tachados de exagerados y en algunas ocasiones de ridículos. Cosa que pronto desembocó en un conflicto bastante escandaloso. En la preparatoria se organizó una especie de festival sobre brujería y vampirismo. Quienes acudían lo hacían más por moda o diversión que por una seria vocación en esas filosofías. A dicho evento estaban invitados grupos de baile, de música y algunas presentaciones teatrales, entre las cuales por supuesto que estaban incluidas tanto el grupo musical de corte progresivo, como los tres jóvenes satánicos, nombre con el que habían sido bautizados César, Santiago y Regina, desde el momento en que se dedicaron a hacer presentaciones de performance sobre supuestas invocaciones al diablo. En el evento todo comenzó a transcurrir de forma normal. Primero se harían presentaciones de danza, después los grupos teatrales y al final las tres bandas musicales cada una con su set de canciones. Sin embargo hubo un conflicto en el escenario. Cuando César, Santiago y Regina pasaron, hicieron toda una presentación elaborada, realizando cantos y oraciones de misa negra, dejando el lugar cubierto de sangre, vísceras e hígados de vaca, además de que remataron dejando una cabeza de cordero tirada al centro del escenario. Aquello había sido impactante, incluso escalofriante para algunos de los espectadores. Mientras algunos aplaudieron aquel espectáculo, otros simplemente se quedaron paralizados de lo escalofriante de sus cánticos. Gritos y desplante de restos de animales por todo el lugar. Situación que a sus antiguos amigos no les gustó para nada, ya que habían dejado todo un desastre en pleno escenario. Razón por la cual se hicieron de palabras, empujones y manotazos. Conflicto que algunos de los encargados del evento trataron de controlar, pero que simplemente se contuvo por poco tiempo, ya que cuando fue el turno de la banda, César, lleno de curaje, se subió al escenario y comenzó a pelearse con todos los antiguos amigos del grupo. Aquello fue un desastre. César se subió dando puñetazos, colgándose del guitarrista y aventando al cantante. Aquello era impresionante. Brincaba golpeando con todas sus ganas, repartiendo puñetazos sacando toda la energía que tenía dentro. Sin embargo, rápidamente fue sometido y tirado al suelo. Aquellos a quienes llegó a golpear de inmediato comenzaron a patearlo, rompiéndole los dientes y un brazo en el tumulto. Sin embargo, César no se dejó. Sacó su navaja con la que se cortaba las manos en sus presentaciones y comenzó a repartir cortadas por todos lados, haciendo que una de esas diera precisamente en la ingle de un muchacho. Al sentirla cortada, éste cayó dándose cuenta que le habían cortado una arteria de la pierna y en tan solo minutos ya había quedado sin vida en el piso. Por aquello, César fue llevado al reclusorio. Ya tenía algunos antecedentes de agresiones con maestros en la preparatoria y vecinos de su casa, razón por la que rápidamente fue procesado. A partir de ahí, Santiago decidió tener un perfil más bajo, ya que muchos de sus amigos alegaban que tanto él como sus dos compañeros habían sido responsables de toda la tragedia de ese día, por lo que simplemente dejó de ir a la preparatoria. Años más tarde ingresó a la universidad y ahí ya era un tipo bastante reservado, siempre vestido de negro, quien no se relacionaba con nadie y quien había decidido estudiar filosofía en aquel lugar. A pesar de nunca buscar compañía o ser abiertamente sociable, sí que llegó a conocer a dos personas con sus mismos gustos. Se trataba de una pareja de novios, Arturo y Natalia, un par de jóvenes góticos que si bien vestían con exageradas apariencias, en verdad que eran creyentes de las mismas filosofías satánicas que Santiago. Y con ellos fue que comenzaron las cosas más seriamente. Después de mucho intercambio de conocimiento, los tres decidieron iniciar con aquellas reuniones nocturnas en el departamento de la pareja, donde jugaban con la tabla Ouija, donde hacían lecturas de café y trataban de buscar rituales para ponerse en contacto con los seres del infierno. Lo hicieron durante meses y conforme repetían sus reuniones, hacían más intensas sus prácticas. Comenzaron matando gallinas y ofreciendo sus restos. Aquello lo hacían en medio de cánticos y oraciones de supuestas misas negras, donde en completo trance degollaban a las pobres aves, vertiendo su sangre en veladoras y cráneos de machos cabríos. Después siguieron con corderos, a los cuales mataban en medio de sus rituales. Más tarde encontraron información de que este tipo de prácticas debían hacerse a la intemperie, en medio del bosque o cementerios, pero debía ser en fechas específicas que coincidieran con alineaciones de la luna. En Camposanto lo intentaron algunas veces. Sin embargo, era muy difícil evadir la seguridad de dichos lugares, por lo que se limitaron a realizarlo en campo abierto justo en la región del Estado de México, muy cerca del lugar conocido como la Marquesa, donde dos veces por mes acudían para acampar, hacer fogatas y realizar sacrificios de todo tipo de animales. Sin embargo, y por mucho que lo cuidaban, algo parecía no estar funcionando del todo. Si bien sucedían fenómenos extraños como vientos espontáneos o cambios en el clima, nunca habían visto o escuchado nada del otro mundo. A su grupo de pronto se incorporaban una o dos personas nuevas. Quienes, asombrados por la frialdad y crueldad con la que mataban animales, simplemente se alejaban de ellos. Hasta que un día, conocieron a alguien llamado Matías. Un jovencito bastante desequilibrado que al parecer disfrutaba mucho cada una de las sesiones que tenían. Él, desde el principio se ofrecía para hacer los sacrificios de los animales. Tenía mucha impaciencia por ser él quien los decapitara y ofreciera. Sin embargo, Santiago y aquella pareja jamás accedían. Veían en el joven un simple sadismo que no necesariamente encajaba con la seriedad de sus intenciones por invocar a un ser de las tinieblas. Hasta que de pronto, una noche ocurrió. Santiago, Arturo y Natalia se encontraban realizando aquellas oraciones en medio del campo. Rodeando una fogata con veladoras y sal hacían sus oraciones satánicas. Matías esa noche en particular se encontraba muy concentrado. Los cánticos que escuchaba parecían tenerlo en trance, completamente inmerso con su mirada en el fuego, sin parpadear y con una respiración agitada. A pesar de que hacía frío, el joven se encontraba sudando a chorros. Razón por la que acalorado se quitó la ropa quedándose a mi desnudo frente al fuego. Santiago y la pareja aquello no lo notaron. Y cuando hicieron el sacrificio de aquel cordero, fue que por fin sucedió lo que nadie esperaba. Se había hecho un silencio, donde todos debían hacer reverencia hincados y con la frente tocando el suelo. Cuando de pronto, Matías se levantó, cogió el cuchillo ceremonial y gritando las palabras, ¡Salve Satanás! ¡Salve Satanás! De pronto se rajó la garganta a sí mismo. El joven cayó al suelo sacudiéndose. Con la mirada en completo terror se llevó las manos a la garganta y por puro instinto trató de contener la hemorragia, de evitar desangrarse. Sin embargo, en tan solo unos cuantos segundos quedó ahí tirado sin vida, con los ojos abiertos viéndole infinito y el cuerpo completamente teñido de rojo. Santiago, Arturo y Natalia se pusieron de pie, completamente atónitos, mudos, ante tal acto el cual ni uno de los tres esperaba. Apenas comenzaban a reaccionar, a moverse completamente impactados de la acción de Matías. Y fue entonces que sucedió. Las ramas en la fogata comenzaron a tronar fuertemente. Parecía que algo las golpeaba o hacía explotar. El fuego bajó su intensidad y comenzaron a oírse aquellos ruidos. Se trataba de quejidos, como lamentos en lo más profundo del suelo. Santiago y la pareja en ese momento no sabían cómo responder. Por una parte aquello era algo que habían estado buscando durante mucho tiempo. Sin embargo, no estaban preparados del todo para lo que estaba sucediendo. Temblolosos trataron de decir algo, de recordar cómo hablar con el señor de las tinieblas. Pero en ese momento, una serpiente surgió de la fogata. Un reptil completamente negro y carbonizado con los ojos en rojo brillante, la cual arrastrándose lentamente tomaba el cuerpo de Matías, abrazándolo por los pies y jalando directamente hacia las brasas. Santiago, Arturo y Natalia no podían creer lo que veían. La mujer jaló del brazo a su novio y comenzaron a dar pequeños pasos hacia atrás. Santiago con piernas temblorosas intentaba mantenerse firme en su lugar. Y los tres vieron cómo el cuerpo de Matías era tragado por el suelo. Para después de eso, ver cómo una llamarada revivía la fogata. Los tres jóvenes pudieron sentir el calor del fuego, aunado a una sensación de congelamiento en los huesos. Aquello no solamente era la sensación de temor manifestándose en su cuerpo, sino una verdadera emanación de eso que poco a poco salía de la fogata. Y fue entonces que se escuchó una voz que en una lengua extraña parecía comunicarse con ellos. Al oírse aquellas palabras rápidamente, Natalia jaló del brazo a su novio. Le suplicaba que se fueran de ahí, pero Arturo no podía moverse. No podía reaccionar. Sin embargo, ese no era el caso de Santiago, quien veía así, con temor, pero también con excitación aquello que estaba manifestándose entre las llamas. Cuando de pronto, fue que se vio un cuerpo desnudo al otro lado de la fogata. Se trataba de él, de aquel que nadie debería decir su nombre. Lucifer, el diablo, el señor de las tinieblas. Su aspecto era el de un hombre muy delgado, con piel negra, con vellosidad en todo el cuerpo, con ojos brillantes y unos cuernos que sobresalían de su cabeza aproximadamente a 15 centímetros de largo. Al verlo, Natalia cayó al suelo. Haciéndose para atrás, intentó huir. Pero fue entonces que dicho ser de los infiernos hizo un sonido profundo. Y ahí, de pronto, de la nada, sin explicación alguna, Natalia comenzó a prenderse en llamas. La mujer comenzó a gritar, a rodar desesperada en el suelo. Intentaba apagar el fuego. Sin embargo, era imposible. Aquello seguía consumiéndola sin que nadie pudiera ayudarla. Poco a poco, sus gritos de dolor fueron disminuyendo, hasta que de pronto su cuerpo quedó ahí reducido a solos cenizas. Arturo no supo qué hacer. No supo cómo ayudarla. Y simplemente cayó de rodillas al suelo con el rostro lleno de lágrimas, con los ojos abiertos de forma casi antinatural, mientras trataba de razonar lo que había presenciado. El joven fuera de sí comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, repitiéndose a sí mismo. Esto no es real. Esto no es real. Se levantó dando pasos hacia atrás, con la firme intención de irse de ahí. Pero fue entonces, que en ese momento aquel ser maligno de nuevo hizo un sonido profundo. Y Arturo ya no pudo moverse. Desesperado se llevó las manos a la cabeza, y gritando de dolor comenzó a apretarse los ojos. Algo le estaba haciendo daño. Algo le estaba lastimando al interior de su cráneo. El hombre se oprimió la cabeza, y cuando abrió los ojos la sangre comenzó a escurrir en su rostro como si fueran lágrimas. De su boca comenzó a salir más líquido rojo. De entre sus piernas todo se empezó a pintar de sangre, y él gritando desesperado cayó de rodillas al suelo, desplomándose casi por completo mientras su cuerpo se vaciaba. Santiago aquello lo presenció con cierta excitación, con cierta fascinación. La realidad es que el hombre no estaba pegado a ellos. No estaba pegado a nadie ni a nada. Y lo que era aún más importante, para él presenciar aquel poder era algo que había esperado y suplicado en su mente toda su vida. Sus dos amigos habían muerto, y cuando vio que tan solo quedaba él, se paró frente a la fogata, agachó la cabeza, y se ofreció a ese que él sabía se trataba de Satanás. Señor mío, Señor poderoso y de gran sabiduría, recíbeme en tu reino. Permíteme servirte que nunca defraudaré tus órdenes ni tu nombre. Déjame hacer un ejército para ti. Déjame reunir más fieles en tu nombre, y verás que tu regreso a la tierra de los vivos pronto será bienvenido. En ese momento un nuevo ruido provino de aquel ser, y una voz comenzó a oírse alrededor. No estoy aquí para oír ofrendas menores. He venido para quedarme con las cuatro almas que aquí se reunieron. Invocaron mi nombre, sin saber nada de mí, sin entender nada de lo que soy. Sin embargo, llama mi atención que tú no has temido mi presencia. Aquello en verdad que pocas veces sucede. Así que en lugar de tan solo separarte de tu carne, te haré sentir lo que tus amigos vivirán de aquí en adelante. Y fue entonces que Santiago comenzó a sentirlo. Se trataba de todo tipo de dolores en su ser. Sentía claramente cómo su piel poco a poco era retirada de su cuerpo dejándolo en carne viva con los músculos expuestos. El ardor y dolor que sentía en cada parte de su ser era increíble, insoportable, extrema. Sus brazos, sus piernas, su torso, cuello y cabeza era invadida por un hormigó de ardor que jamás había experimentado en su vida. Aquello era una tortura increíble que no podía evadir. Sus nervios y tendones de pronto comenzaban a ser retirados de su cuerpo. Montones de tiras eran expulsadas de entre sus músculos haciéndolo gritar de un terrible dolor el cual no podía soportar. Y fue entonces que las llamas de la fogata comenzaron a avivarse. Solo para comenzar a quemarlo lentamente. Sus ojos ahora expuestos comenzaban a calcinarse mientras él aún estaba consciente. Sus testículos y torso poco a poco comenzaban a hervir al rojo vivo. Y tanto sus brazos como piernas colgaban en medio del terrible calor que lentamente comenzaban a calcinarlo en vida. Aquello era una increíble tortura. Mientras gritaba y tragaba abocanadas de humo se ahogaba. Tosía. Sus pulmones llenos de aire caliente no lo dejaban respirar. Y él, mientras batallaba por no ahogarse, simplemente seguía sintiendo todo aquel horrible dolor en todo el cuerpo. Aquello no acababa. Aquello era inaguantable. Hasta que repentinamente sonó de nuevo la voz de aquel ser quien dijo, A ti no te llevo por ahora. Por ti vendré más adelante cuando en verdad tengas algo que valga la pena quitarte. Y fue entonces que la fogata bajó su intensidad y el cuerpo intacto de Santiago cayó al suelo. El hombre aún podía sentir el ardor hormigante en todo el cuerpo. La desesperación de ahogarse por tener los pulmones llenos de humo. Y fue ahí que se sintió arrepentido de todo. Y eso pudo contarlo más adelante, cuando se unió a un grupo de salvación cristiana. Durante muchos años había ocultado que lo había llevado a buscar la palabra de Dios. Sin embargo, un día terminó por confesarlo cuando estuvo muy cerca de la muerte a causa de un paro cardíaco. Quienes doyeron describir su encuentro con el diablo no sabían qué pensar. Para ellos tan solo era un hombre de 40 años que parecía tener un trastorno mental. Quien siempre aseguró haber visto al diablo. Quien siempre aseguró haberlo conocido. Y quien siempre se dijo arrepentido de tentar fuerzas que ni un ser humano debe jamás llamar por nada en el mundo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.